...que está entregando la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en su visita al departamento del Guaviare. El día anterior tuvimos la oportunidad de acompañar esta jornada que realiza la ministra con su equipo de trabajo y también en la compañía de los mandatarios de aquí del departamento del Guaviare, como el gobernador Jason Rojas, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez. Y también pues allí otro proyecto que también fue entregado a la comunidad para iniciar su ejecución es el del acueducto de la vereda Las Damas en el municipio de Calamara. Allí estuvo el alcalde, estuvo su equipo de trabajo y también la comunidad de ese sector. Pero vamos a ir por partes, vamos a conocer aspectos de la entrega de las viviendas que se están realizando a través del programa Mi Casa en el Campo. Ayer se hizo entrega de unas viviendas en el corregimiento de Charra Boquerón y vamos a escuchar a las beneficiarias que también nos dieron a conocer lo que ellas piensan y cómo fue el proceso para llegar a ser beneficiarias de este importantísimo proyecto que hoy se hace realidad para quienes participaran. Pues muchas veces me había escrito en más de años, porque tengo como 35 años de vivir acá en esta vereda o en este corregimiento. Y pues muchas veces me escribí, unas tres o cuatro veces, y en un momento pues me dijeron que había salido beneficiada en un programa de vivienda. Bueno, aquí pues estamos apreciando la vivienda que usted recibe por parte del ministerio. Cuéntenos de qué consta la vivienda. La vivienda tiene tres habitaciones, tiene la cocina y el servicio de baños. ¿Qué otros servicios tiene? Pues creo que no es más, las tres viviendas, las tres piecitas y la cocina, servicio de baños. ¿El servicio de energía eléctrica también? No, todavía no se lo hemos colocado, pero sí estamos en este proyecto de colocarse. ¿Pero ya están todas las instalaciones? Ah, sí, eso sí tiene todo instalado para el servicio del agua y la energía. ¿Cuántas son las personas que conforman su familia? Pues nosotros somos, son tres hijas y nosotros los dos somos cinco. Pues aunque ya las hijas son mayores, pero bueno. ¿Cómo se siente ya usted pues al estar a punto ya de recibir por parte de la ministra de vivienda, pues esta vivienda nueva? Pues agradeciéndole primeramente a Dios y a cada una de las personas que han hecho lo posible para que nosotros seamos beneficiarios de estas hermosas viviendas. Leidy Moreno, con mucha confianza para vivir mejor porque en la casa que vivía antes estaba en muy mal estado. No, estoy muy tranquila y todo, sí, señor. ¿Cómo hizo usted para acceder a este programa y ser beneficiaria? Por medio de la Junta de Acción Comunal de don Fabio. Sí, señor. María Margarita Paez, bendecida por la casita que me dieron. Sí, señor, gracias a Dios ya tengo ahí donde vivir, sí. Antes, antes de su vivienda, ¿qué condiciones estaba? Ahí estaba, sí, sí, pero yo gracias a Dios ya tengo, sí, ya yo le doy gracias a Dios a esta vivienda que me dieron la vivienda, sí, gracias a Dios. ¿Contenta? Sí, contenta, sí, esperándolo hoy porque me han dicho que venían, pues en día antier me estaban visitando, sí. ¿Cuántas personas conforman su familia, su núcleo familiar? Tres. El hijo, el esposo, nosotros los dos y el hijo, sí. Sí, señor, sí, él está trabajando en este momento, él no está acá, sí, pero gracias a Dios ahí vamos, sí. Bueno, es otra de las beneficiarias, ¿qué mensaje tiene o qué tiene que decir usted al gobierno nacional con esto? Para que siga ayudando a más personas con proyectos así de vivienda como el mío, sí, que siga apoyando a más familias, más beneficiarios. Sí, señora, ahí estaban entonces la señora Susana Guaje, Guaje, Lady Moreno y la señora María Margarita Páez, que nos dieron a conocer cómo fue ese proceso para llegar a ser beneficiarias de este proyecto, Mi Casa en el Campo. Pero también quisimos conocer por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal, que sobre él estuvo la responsabilidad de hacer ese censo con estas personas que necesitan esas viviendas y eso nos manifestó con respecto a la visita que hizo la ministra ayer al corregimiento de Echera Boquerón. Para nosotros esto es un proyecto muy importante. De hecho, agradecemos la visita de la señora ministra de Vivienda hoy, el acompañamiento de nuestro gobernador Jason Rojas, el alcalde Willy Rodríguez, el representante Alessandro Remudiz, que ha estado muy atento desde la Cámara de Representantes apoyando estos proyectos tan importantes para el beneficio de la comunidad. El día de hoy tenemos la oportunidad de entregar 20 viviendas construidas, 20 viviendas nuevas construidas en sitio propio, que benefician a la misma cantidad de familias, familias necesitadas del sector, que antes tenían un techo, una casita de tabla y piso de tierra. Hoy pueden disfrutar de un techo, de una casita digna, saludable y segura, construida en material, con piso de cemento, con buenas instalaciones, con unas cocinas muy amplias y bonitas, para que puedan tener un mejoramiento de calidad de vida para sus familias y todos los miembros de su familia. Pero, Fabio, con los resultados que se están viendo, que son sus aportes que está haciendo el gobierno nacional, ¿ustedes han aprovechado la visita de la ministra para hacer algunas otras peticiones, algunas sugerencias? Claro que sí, señora Ley. Desde lógico que no desaprovechamos esta oportunidad para decirle a la ministra que tenemos más necesidades en nuestro sector, en nuestro departamento, y acá en nuestro municipio, en el corregimiento de Charras Boquerón, donde le hemos pedido más subsidios de vivienda, más construcción de vivienda en sitio propio, porque vemos que esto es la mejor manera de apoyar y ayudar a nuestras comunidades. Esto sí es mejoramiento de calidad de vida. Ya ustedes han recibido el compromiso por parte de estas personalidades que nos visitan, porque lo acaba usted de mencionar, está el gobernador, el alcalde, el representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, la misma ministra. Claro que sí, desde luego que ella queda muy impresionada, de forma que ve la necesidad de nuestro territorio y queda comprometida a seguirnos apoyando con más subsidios de vivienda y construcciones de vivienda nueva. Hoy lo que nos queda es presentar el proyecto, hacer equipo con nuestras administraciones departamental y municipal y de la mano de nuestras comunidades, de presidentes de juntas. Entonces, articular y armar un proyecto, hacer equipo para que podamos jalonar más proyectos de estos que nos traen total beneficio para nuestras familias más necesitadas de nuestro sector. Bueno, presidente, también hay otra información importante y es que ustedes están ya, como se dice coloquialmente, estrenando con regidor, que fue nombrado para este cargo un joven de aquí, de esta región, y que ya en su bagaje político ha cumplido tres periodos consecutivos en el Consejo Municipal, como es Germán Gómez, del Partido Conservador. ¿Eso para ustedes qué representa? Bueno, claro que sí, para nosotros esto es una gran noticia, puesto que Germán es un muchacho acá de la casa, que como usted lo dice, cuenta con una gran experiencia, ha venido haciendo parte de las administraciones anteriores, donde conoce y la tiene muy clara, la problemática de la región, sus dificultades, conoce las comunidades. Entonces, para nosotros esto es garantía, esto nos brinda las garantías para poder contar con un corregimiento que apoye a las comunidades y así mismo programas traer soluciones a nuestras necesidades. Bueno, es el presidente de Charra Boquerón, Fabio Duarte, con esta información aquí en Maranduá Noticias. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Arley. Ratificarle que la ministra se va muy contenta, ve con muy buenos ojos el avance del proyecto y así mismo queda comprometida para seguir apoyándonos. Muy bien, ahí está entonces el concepto allí de los habitantes de Charra Boquerón, que fueron de alguna manera actores directos en lo que respecta a este proyecto que ayer se entregaron algunas de las viviendas. Este es un proyecto que consta de 160 viviendas, y cada solución de viviendas consta de 55.32 metros cuadrados construidos y también, pues ha dicho, expresó la ministra, que en este proyecto se está haciendo una inversión de aproximadamente unos 11.200 millones de pesos en estas zonas rurales, aquí en el departamento del Guaviare, donde muchas familias están siendo beneficiales. Pero también en esa visita que hizo la ministra se trasladó al sector de la vereda Las Damas, en el municipio de Calamar, y allí, pues estuvimos también siendo testigos de la oficialización ya del inicio de una obra importantísima que va a traer beneficio a más de 300 familias y es la construcción de un acueducto rural. El presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, el señor Edgar, y nos dio también a conocer su opinión acerca de este importantísimo proyecto y el significado que tiene para ellos como habitantes y las proyecciones que tienen ellos también para con este importantísimo proyecto, porque allí, pues, se le presentaron algunas propuestas a la señora ministra. Edgar Soler Rincón, de Presidente de las Damas, nos da a continuación, pues, el concepto sobre este proyecto. Gracias a la venida de nuestra ministra, la doctora Capalina, y nuestro gobernador Jason Rojas, y nuestro representante Alexander Bermúdez, hoy damos inicio con la construcción del acueducto que tanto nos hace falta, como es el acueducto veredal que va a beneficiar al colegio y al casco urbano de la futura inspección de Las Damas. Bueno, usted también lo anunció que están ustedes en ese proyecto de presentar un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de Calamar, pues, para que esto se convierta en una inspección aquí en este municipio. Sí, miren, dentro del estudio del plan de desarrollo de nuestro alcalde, Farid Camilo, en estos días que estuvimos en reunión aquí en La Vereda, Las Damas le hice la apreciación para que quedara plasmado dentro del plan de desarrollo. Al quedar en el plan de desarrollo, sí podemos contar que con el tiempo, vamos a tener nuestra inspección de Las Damas y así, de igual forma, las otras comunidades que también necesitan que crezcamos, que salgamos adelante, porque si tenemos una inspección, así vamos a obtener mejores recursos para el desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, don Edgar, quisiera preguntarle ¿a qué cuentas familias se van a beneficiar con este acueducto veredal? Bueno, en este momento todavía por ahí unas 40 familias a 50, pero ya viendo el servicio del acueducto se va a aumentar la población porque el factor principal para que esté un poco despoblado acá es la falta de agua. Sí, señor. Bueno, también recibió usted y la comunidad una noticia por parte del gobernador Jason Rojas y es que va a quedar dentro de ese proyecto estipulado de que la Junta de Acción Comunal va a ser la encargada de administrar todo ese servicio que se va a prestar a través del acueducto. Sí, nos vamos a convertir como empresa de servicios públicos acueducto de la vereda Las Damas. La Junta de Acción Comunal va a formar parte en esta directiva. Pues vamos a ver, es la primera vez que hacemos una cosa de estas vamos a ver cómo nos va. Bueno, siempre hay una primera vez y bueno, y si en algo se falla pues hay que corregir, pero no desistir. Sí, de eso se trata. Tenemos que iniciar porque si no iniciamos nunca vamos a tener nada. Así como lo hice una vez que me presenté como candidata al consejo y ya he sido dos veces concejal del municipio de Calamar gracias a Dios donde le dejamos cosas importantes al municipio. Entonces vamos a ver cómo nos va con el tema del acueducto siendo gerente de pronto del acueducto de la vereda Las Damas. Bueno, aquí también hubo propuestas y entrega de proyectos para otras veredas que también hacen parte del municipio de Calamar por parte del alcalde veredas que también están en las mismas condiciones que ustedes a la falta de agua potable. Sí, porque por lo menos vamos a revisar está la vereda Agua Bonita Baja o el nombre de Pueblo Seco que más común que le tenemos. Allí también se sufre por bastante el tema del agua porque pues para nadie es un secreto. Hasta ahora empezamos a evolucionar. Se les decía en una época aquí no está difícil el tema del acueducto pero sí y ahora sí. Otro proyecto importantísimo que nos anuncia nuestro alcalde es la reconstrucción de nuestro parque central de Calamar. Ayuda con nuestro representante se le va a hacer un mantenimiento porque cuando estuvimos en la época de nuestro exalcalde Gavilán le hicimos ese parque. Era un potero totalmente ahora ya está un poquito deteriorado pero va a ser reconstruido. Bueno, don Edgar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Damas, muchas gracias por estar aquí en Marandúa con estas buenas noticias. Gracias, agradecerle a Gabriel, a su hija que se han dado la pela y han mantenido esta emisora que tanto nos sirve en este departamento y en este municipio. Claro, nos toca con una antenita por allá colgarla pero oímos nuestra emisora Marandúa. Dios me les bendiga y muchos éxitos y que sigan adelante. Bueno, ahí está el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de las Damas entre otras cosas un fiel oyente de Marandúa nos expresaba. Un saludo para él, sí señor. Gracias por... Nos expresaba pues todas las peripecias que tienen que hacer pues con la antena para poder estar allá sintonizando. Sí, qué bueno que nos puedan sintonizar. Y se les reconoce ese esfuerzo. Claro que sí, claro que sí. A él a toda la familia y sobre todo a todos los habitantes de esa vereda en... Eso es Damas, ¿no? Damas, eso es del municipio de Calamar. Municipio de Calamar. Un saludo para ellos allá en ese municipio. Muy bien, ¿qué más tenemos de ese balance que hizo ayer usted con la ministra? Bueno, tenemos aquí un concepto que nos entregó una de las señoras habitantes allí de la vereda, Las Damas, sobre este acueducto que se proyecta construir allí en esa localidad. La señora Ninfa Gordillo. Bueno, ante todo es algo muy grandioso para esta vereda, para nuestros habitantes de ese sector, para la institución educativa Las Damas, para todos los niños que asisten a esa institución. Totalmente agradecida, feliz, sinceramente y sé que toda la comunidad de hoy se encuentra igual que en este momento me encuentro yo, feliz por esta gran noticia del acueducto. Y de los anuncios que hizo la ministra, ¿qué nos cuenta? Bueno, de los anuncios que hizo la ministra, pues, dijo, maravilloso, es algo que nos alegra y nos pone feliz ante todo la visita de una gran persona como es la ministra de vivienda. Nunca habíamos tenido esta visita de una persona como un ministro. Es la primera vez que se tiene la visita aquí en la vereda, Las Damas. En este momento todos estamos totalmente felices de escuchar sus noticias que nos traen para el Guaviare y especialmente para el sector de la vereda Las Damas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a Marandúa, a cada una de las personas que hicieron presencia hoy, a nuestro gobernador, nuestro alcalde Farid Camilo, totalmente agradecido con cada uno de ustedes. Entonces, elabora los conceptos de las personas que van a ser beneficiadas con este acueducto veredal en la vereda Las Damas, que también pues ya presentaron un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de Calamar solicitando que este sector allí se convierta en inspección de policía. Bueno, ahí está la propuesta. Claro, están con unos proyectos importantes allí la comunidad de ese sector. Pero vamos a escuchar a la primera autoridad del municipio de Calamar que fue precisamente quien estuvo allí como ampliterión y quien recibió pues ya allí la oficialización del inicio de esa obra del acueducto. Reciban un cordial saludo de parte del municipio de Calamar. Efectivamente, estamos felices, contentos. Recibimos la visita de nuestra ministra de vivienda. Se informaron importantes inversiones que se van a hacer en nuestro municipio. Hoy vino ella a dejar instalada la obra del acueducto en la vereda Las Damas, un acueducto que va a beneficiar a más de 300 familias porque va a beneficiar a todas las familias de las veredas circunvecinas de Las Damas y aparte de eso pues aprovechamos el espacio. Apenas viene un funcionario de alto nivel tenemos que aprovechar. Le dejamos directamente radicado a ella tres proyectos. Uno que es el acueducto para la vereda Pueblo Seco como comúnmente se conoce, Agua Bonita Media. Otro que es el acueducto para el resguardo indígena La Yuquera y otro que es el de unas unidades sanitarias para poblaciones dispersas. Con la bendición de mi Dios y con el compromiso que tiene la ministra con el solo hecho de haber venido acá pues tenemos la bendición de que vamos a poder sacar adelante estos proyectos. Bueno, eso quiere decir que se ha arrancado con pie derecho la administración pues ya es van a completar apenas dos meses y ya pues ya se ven los frutos de esa gestión que se ha venido haciendo y de ese trabajo articulado como lo ha dicho el gobernador que va a trabajar con todos ustedes los alcaldes. No, sin lugar a dudas don Arley hoy podemos decir que somos bendecidos contamos con la bendición de tener un gobernador aliado que está trabajando con todos los alcaldes el representante a la cámara Alexander Bermúdez nuestro representante a la cámara Alexander Quevedo todos los mandatarios estamos trabajando en bloque como debe ser y que toda la gloria sea para Dios Dios es el que nos ha abierto el camino y ha valido la pena los trasnochos el trabajo duro el esfuerzo se va viendo reflejado poco a poco estamos empezando hasta ahora llevamos menos de 50 días de trabajo pero poco a poco y con la bendición de mi Dios vamos a sacar adelante el proyecto. Bueno alcalde aquí ¿cuál es el costo de este proyecto y cuántas familias se van a beneficiar? Este proyecto está por más de 2 mil millones de pesos y se van a beneficiar más de 300 familias con el proyecto que radicamos de la vereda Agua Bonita Media esperamos que se beneficien más de 300 más de 400 familias incluyendo la institución educativa del sector la idea es que no solo sea para la vereda donde está ubicado sino además que sea para todas las veredas circunvecinas. Bueno también aquí hay que anotar señor alcalde que pues no solamente va a traer beneficio para todas esas veredas sino que también pues la ministra se puso a la disposición de ustedes para las peticiones que ustedes quieran hacer y pues muy dispuesta a colaborarles. No es una bendición junto con el gobernador se ha hecho equipo y hoy podemos decir que tenemos ahí una madrina en el gobierno nacional esperamos que pues ella nos nos siga echando esa manito ese espaldarazo que nos ha brindado que nos ayude que podamos sacar adelante todos estos proyectos hoy radicamos tres proyectos formalmente y con la bendición de mi Dios que podamos sacar adelante el objetivo. Bueno también se hizo otro anuncio que la administración de este de este acueducto tan pronto empieza a funcionar que dijo ella aproximadamente en unos seis meses pues la Junta de Acción Comunal va a ser la encargada de administrarlo. Sí, esto es el plus es el factor especial que va a tener este proyecto y es que la administración del acueducto la va a llevar a cabo directamente la Junta de Acción Comunal eso es una bendición y también nosotros hicimos un importante anuncio vamos a a tener otro parque un sacudete como se conoce normalmente o comúnmente un centro de convivencia en el sector urbano eso es una gestión gracias a a nuestro representante Alexander Bermúdez y la más importante gracias al gobernador y al trabajo articulado que hemos venido haciendo y a nuestra gestión pues vamos a tener un nuevo parque principal para Calamar Buenas noticias el día de hoy para el municipio de Calamar alcalde muchísimas gracias estamos bendecidos muchas gracias Carly Gracias.